este es nuestro planeta tierra visto desde el espacio exterior gracias a la tecnología de google maps adelante podemos rotarlo y vemos que los astros se mueven de una manera matemática esta es la gran tecnología de google maps todos los continentes todas las razas todos los climas lo estamos manejando podemos llegar a donde queramos adelante demos un viaje por este gran planeta que es nuestro si es nuestro vamos a conocerlo tal vez aquí está la india aquí está áfrica uno de los continentes más grandes aquí tenemos américa nuestra américa la conocemos aquí está méxico aquí está argentina cuidado tenemos cuidado tenemos a brasil como uno de los países más grandes posiblemente más grande de américa latina seguimos recorriendo la están nuestras manos inclusive si se fijan si seguimos viendo tenemos el chile la argentina ese gran país de grandes argentinos que han manejado un poco nuestros sentimientos con canciones como diego verdadero nuestro fútbol como digo armando maradona aquí está el canal de panamá la parte más delgada del continente en donde está el famoso canal de panamá y nuestro méxico también está estados unidos nuestro vecino que era nuestro anteriormente aquí se ve la burocracia las montañas las mesetas es bello también vemos a canadá nuestro siguiente vecino que está separado por los estados unidos de américa y aquí los hielos perpetuos del polo norte lo podemos manipular dar vueltas y conocerlo de p a pa de la a la z gracias a esta extraordinaria aplicación de google maps aquí abajo tenemos las sugerencias cada que tocamos una parte del globo terráqueo se nos aparecen sugerencias y bueno aquí por ejemplo tenemos canada y se nos aparecen en estos lugares de canada como sugeridos aquí vemos a alaska que todos la conocemos y se nos aparecen algunos lugares para visitar de alaska aquí está el estrecho de berin que es el lugar en que hace 20 mil años se congeló para dar paso a las razas que venían precisamente de septentrional y llegaron a nuestra américa llegamos nuestros ancestros cruzaron por aquí en una glaciación en donde pudieron caminar a pie y llegaron a alaska posteriormente se extendieron a canada y inmediatamente inmediatamente se refiere a algunos cuantos miles de años pasaron a también a ocupar las tierras de lo que es ahora eeuu y que anteriormente era nuestra pertenencia a méxico a la gran bretaña es decir era la nueva españa y aquí nos da también sitios sugeridos de todos estos lugares que estamos tocando en nuestro transcurso vamos a entrar a alguno de estos lugares que son tal vez muy conocidos creo que son los lugares más importantes del planeta o hay algunos que son más importantes que otros no pero son los más conocidos vamos a entrar a conocer primero que nada pues nuestra orilla que es la frontera entre méxico y eeuu la parte más oeste de nuestro país que colinda precisamente con la ciudad de san isidro california aquí tenemos a tijuana todo el estado de baja california que también está pegado con estado de sonora cuya capital de nuestro estado de baja california norte es como todos conocemos la ciudad de mexicali es una de las ciudades más grandes de todo baja california norte inclusive pues nos hace competencia la ciudad de tijuana aquí tenemos también pues las ciudades que todo el mundo conocemos clásicas las hermosas son ciudades grandísimas como encenada como san diego que está parte como les decía de baja california de california estados unidos el aeropuerto ya lo podemos ver de una manera más cercana como si vinieramos en un avión o un helicóptero no sé que les guste más bueno entonces podemos recorrer todas las avenidas si es que las conocemos las recorremos como si fuéramos en un vehículo un vehículo muy veloz y bueno pues aquí está la capital como les decía de el estado de california norte es mexicali y bueno de aquí podemos dar un brinco tremendo un salto a una parte de nuestro país que se pues también de las más importantes puesto que es la capital de nuestro país que es el mexico distrito federal que ya no es distrito federal solamente es la ciudad de mexico es la ciudad de mexico y anteriormente pues le decía en el distrito federal ha cambiado hace dos años marcelo ebrard dio la orden como todo político que sabe dar órdenes de que se le iba a cambiar del DF a ciudad de mexico simplemente como la gran capital de este gran país al cual todos pertenecemos aquí nos pasamos con confianza a nivel suelo gracias a este google maps podemos subir y bajar indiscriminadamente aquí vemos pues de una manera hermosa que nos ofrece también el google maps un paseo como una pista turística en donde si yo decido por ejemplo entrar a una zona que quiero conocer vamos a suponer que estoy hablando de la zona céntrica de la ciudad de mexico que viene siendo el zócalo capitalino en donde está la catedral se hacen los grandes eventos que han marcado historia recordemos que aquí han sido pues eventos importantísimos políticos artísticos religiosos aquí ha estado el peje lópez obrador aquí ha reunido grandes cantidades de gente aquí en esta parte zócalo capitalino aquí es la gran catedral centro histórico de la ciudad de mexico a nivel suelo vemos la belleza mediante la arquitectura todo esto se puede ver aquí lo vemos en el google maps todos podemos acceder está al alcance de todo mundo podemos conocer cualquier parte de nuestro propio país y a final de cuentas de los países extranjeros entremos a lo que es más importante para los aficionados al fútbol dejemos los con el perro bermudez y chabelo amigos aficionados me aman el fútbol y supongo es dentro de las frías de que señor perro bermudez el perro el perro el perro bermudez sabe que el señor acaban de correr su chabelo su chabelo y y bueno después de esta grata conversión con un par de personajes de nuestro país que son bastante conocidos en la televisión mexicana que son chabelo y el perro bermudez salimos de méxico y ahora vamos a incursionar en uno de los países más famosos e importantes del mundo todos son importantes pero en este caso es por la fama vamos directamente a la península itálica que es Italia cuya capital es la ciudad de Roma la eterna Roma la bella Roma en donde bueno dentro de Roma dentro está una pequeña ciudad que se llama ciudad del Vaticano que solamente consta de 120 bueno parece que 120 habitantes no es muy poco eh aquí está ahora nos vamos precisamente al poliseo romano en este lugar se desarrollaron cruentas batallas en el tiempo que pues no se disfrutaban aquellos grandes gladiadores disfrutaban ellos y sus espectadores y todos los gobernantes que les encantaba eran unas personas que les gustaba la violencia pero no la propia sino la ajena aquí se llevaron a cabo grandes batallas grandes luchas grandes locuras como las que siguen suscitando actualmente las guerras actuales siguen siendo lo mismo grandes locuras grandes masacres tristemente aquí está la tristeza del hombre enmarcada en esta gran arquitectura ciertamente esta arquitectura engendra una belleza una belleza mas sin embargo aquí se suscitaron peleas desgraciadamente fue terrorífico lo que sucedió aquí ¿se divertía la gente? no sé nadie sabe si se divertían o le seguían la corriente como en este caso a los políticos para ganar provecho o para que no para no sufrir repercusiones físicas o de cualquier tipo bueno pues en este caso lo vemos como una historia que tal vez aprendimos o tal vez no el ser humano ha aprendido de esto hemos aprendido o nos hemos recrudecido como violentos como una raza violenta esa es una gran pregunta alguien pudiera contestarla si gusta dejemos un momento a nuestra imaginación a nuestra conciencia a nuestros sentimientos ahora vamos a salirnos y nos vamos a esta cultura ancestral la cultura egipcia cultura de faraones desiertos y de idolatría de creencias extrañas de grandes supersticiones en donde se cree algunos creen que algunos seres extraterrestres llegaron a ayudarles a construir las tres pirámides de Egipto y que les compartieron la tecnología bueno son simples creencias son simples fantasías pero cuantos turistas vienen a visitar estas extrañas tierras la historia de tal vez la cultura más ancestral la más antigua posiblemente es una de las más antiguas bueno conocidas nadie conoce perfectamente la historia de alguna manera la visitamos para aprender y para conocer nuestro propio planeta salimos volando nuevamente y ahora nos vamos a adentrar a un punto la India Nueva Delhi la capital de la India es una de las ciudades también más famosas por ser uno de los países en pleno desarrollo está entrando en un auge económico y de producción industrial enorme todos conocemos a la India como un pueblo tal vez ancestral aquí nos vamos a Cuba la gran Cuba la tierra de Don Fidel Castro la tierra del Che Guevara de las grandes revoluciones socialistas los grandes comunistas que han dado su vida y su tiempo y su espacio pero después algunos huyeron aquí a esta ciudad que está cerca pero está en otro país que viene siendo Miami Florida gran contraste es un gran contraste puesto que la Habana está llena de pobreza y Miami está llena de riqueza tal vez es uno de los más grandes contrastes en Miami está llena de cubanos tal vez un gran porcentaje de su población son cubanos nacionalizados americanos se les dio la oportunidad de iniciar una nueva vida esperemos que todos seamos conscientes de las oportunidades que nos da la vida la situación la sociedad pero todo esto es manejado por Dios porque al final de cuentas no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios y aquí estamos una vez más pues tomando en cuenta que nos podemos adentrar en los grandes puentes de Miami, Florida nos podemos adentrar en cualquier ciudad en cualquier lugar que queramos gracias a la tecnología de Google Maps a pesar de que en este caso de alguna manera ustedes habrán notado que mi internet está bastante lento pero no es ese el motivo el internet hay libros hay enciclopedias antes que nosotros hacían internet había enciclopedias libros aquí estamos en una de las más grandes arterias de Miami, Florida un puente que atraviesa uno de los grandes ríos un gran desarrollo de los barcos internacionales esto es la belleza que nos ofrece algunos creadores e inventores de esta tecnología sin límite bella o bella sin límite ahora nos vamos directamente a aquel paisaje aquellos montañas aquellos inexplorados lugares de un lugar muy religioso católico que se llama el Cerro del Cubilete en la ciudad de Silao Guanajuato está en las inmediaciones de Guanajuato capital con la ciudad de Silao pero pertenece al municipio de Silao llegamos también volando penetramos tantas veces que hemos recorrido estos lugares desde que éramos unos bebés recorrimos Guanajuato en nuestra infancia todos los que hemos conocido nuestras montañas las recordamos y la inmensidad de nuestro universo y de nuestro mundo en donde todos en donde todos damos vuelta una y otra vez cada día cada mes cada año estaremos y seguimos como siempre en nuestro planeta dando vueltas y la vida sigue dando vueltas el amor del ser humano se extiende de ciudad a ciudad de país a país y tal vez de planeta a planeta tal vez por los montes tal vez por los océanos tal vez por tierra firme tal vez por las selvas por vehículo por la imaginación por los libros por las enciclopedias por los comentarios por las experiencias llevadas de boca a boca y más que nada nuestro sentido humanitario que nos hermana a todos los seres humanos de todo el mundo estamos unidos a pesar de estar en este gran mundo estamos juntos todos los seres humanos sigamos disfrutando de nuestros océanos de nuestro planeta y no la guerra porque el mundo es para todos y de todos es el regalo que dios nos dio cuidemoslo porque es lo único que tenemos para vivir todos lo compartimos es nuestra casa y nuestro hogar salud ser humano les saludo desde Tijuana a todos los seres humanos todos los seres humanos nos han ganado los seres humanos Gracias.